Bueno, arrancamos con ciudades, vámonos hasta el norte del país, en Chihuahua, ciudadanos colgaron estos carteles a manera de protesta anónima en contra de las afectaciones en la obra del transporte que se llama BRT, esto en Ciudad Juárez, lo que acusan es que el exgobernador Javier Corral la dejó inconclusa, la información la tiene completa Blanca Elizabeth Carmona. Varios pendones en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fueron colgados anónimamente en avenida de Ciudad Juárez, en ellos hay quejas por las afectaciones que provocaron las obras de la segunda etapa del transporte semimasivo, denominado BRT, que el exmandatario estatal dejó inconclusas. Hasta ahora, la segunda etapa del transporte sigue sin funcionar y en varios tramos de las avenidas, Tecnológico, Manuel Gómez Morín y 16 de septiembre, las obras continúan y las vueltas indirectas están cerradas. Aunque nadie se ha atribuido la colocación de los pendones, los ciudadanos coinciden con sus mensajes. Tienen razón en lo que dicen. ¿Por qué? Porque no se pusieron a pensar en la gente y el tráfico que se está haciendo. Hasta para cruzar a ganar la ruta es bastante difícil, no hay cruces peatonales. Pues yo creo que se han ocasionado muchos conflictos, sobre todo con los tráficos y eso, entonces no creo que sea bueno como andar insultando, ¿verdad? O comportamientos como violentos, pero tienen un poco de razón. Es mucho batalladero, sobre todo en horas pico, cuando es hora de salida o entrada incluso, para poder pasar por aquí. Están haciendo este, mucho escarbadero, no están concluidas y es un peligro para la gente que anda caminando. La Secretaría de Obras Públicas de Chihuahua informó que la inversión global de la obra es de 900 millones de pesos y es muy compleja. Y es que la administración de Javier Corral no diseñó un proyecto ejecutivo, no se apegó a los lineamientos de imagen urbana, no tramitó las licencias de construcción, no hizo un estudio de integración de la obra con las áreas comerciales, habitacionales ni con la movilidad vial. Por lo que la lista de modificaciones cada vez se hace más larga. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona.